A lo largo de 42 kilómetros y 195 metros precisamente, que ya casi culmina con éxito. Ahora sí, la meta es suya y la gloria también. Molina, ganador de la Maratón de Los Ángeles. 2, 13, 25. El tiempo que nos queda para la historia. Perfecto, yo creo que pues me mantuve a la expectativa hasta el kilómetro. El kilómetro 24, 25, donde pude llegar al grupo de punta nuevamente, ya que a mí había sido, me había rezagado en kilómetros atrás. En ese entonces la gente no dimensionaba mucho lo que era ganar una maratón en Estados Unidos. Aún así, los que estábamos metidos en el atletismo tuvimos una satisfacción muy grande de ver que un compatriota podía llegar después de un proceso que había llevado José Luis Molina a demostrar que había calidad y que había una serie de elementos que se necesitan para poder figurar a nivel internacional. Una tarde noche de marzo de 1996, Costa Rica se dio cuenta de la nueva muy buena. José Luis Molina daba la nota del fin de semana. Ganaba la Maratón de Los Ángeles y con ello la clasificación olímpica a Atlanta en ese año. Aunque esta hazaña tiene tintes grises. No por responsabilidad del atleta, sino por la improvisación de quien lo representaba. Estuvo cerca de ni siquiera viajar a Los Ángeles. Lo hizo con una inscripción de última hora, sacrificando de su bolsa los 700 dólares de la inscripción y haciendo un nuevo maletín de implementos. Yo le daba el apoyo logístico en el sentido de que yo era el contacto, por ejemplo, con el manager internacional, con Felipe Pozo en Tampa, que es el que le conseguía los patrocinios internacionales, por ejemplo, con Nike. Y después me dediqué a conseguirle los patrocinios locales para que le dieran el apoyo económico, para que él pudiera entrenarse y estar tranquilo, sin necesidad de estar pendiente de que cada carrera era lo que le daba para subsistir. 20 años después, Molina defiende que eso no es lo importante, que no debe encabezar el título de su impecable carrera en Los Ángeles. Y la verdad, se lo creo. Ante todo, la preparación, la estrategia, la fortaleza mental. Bueno, yo pienso que un maratón, si uno está preparado física y mentalmente, y si ya tiene la preparación para ese evento, hay que tratar de estar ahí, sea lo que sea lo que pase, y siempre con la mentalidad de ganar. Ya que, sinceramente, las cosas que pasen secundarias, pues hay que dejarlas de lado, porque en un caso de que yo no hubiera ido, pues se hubiera perdido ese triunfo. Simple y sencillamente no me afectó, realmente saqué fortaleza y dije, pues si pasaron esas cosas, las voy a dejar como secundarias, ya que mi mente estaba puesta en esa maratón y llegar en la máxima cumbre a esa prueba. El asfalto no tolera excusas, rechaza al dado a menos y reta al valiente. Este último grupo es Molina, valiente, atrevido y estratega. Le guardó una sorpresa a sus rivales en la primera, tercera parte de la carrera. Aguantó, probó y ejecutó. Soporté, incluso el hecho de haberme quedado rezagado del kilómetro 15 al 29, no fue tampoco porque mis fuerzas no me dieran, fue una cuestión de estrategia que tuve que hacerlo durante la prueba, ya que el ritmo que llevaba a la punta era demasiado fuerte y sabía que los que iban ahí difícilmente lo aguantarían hasta el final. Y pues las cosas me salieron como las pensé. Al final, pues solo cinco atletas soportaron ese ritmo, pero no al ritmo que se puso en los últimos kilómetros. El biotipo José Luis Molina era muy diferente. De hecho, si uno lo ve físicamente, él era un corredor, un verdadero toro. Él iba a pura fuerza, no tenía tanta técnica, tenía muchas agallas. Dentro de todas las limitaciones que se tenían en esa época, como tecnología, nosotros no teníamos lo que hay ahora. Desde que lo conocí, encontré a él una persona, ¿cómo se llama?, muy humilde, muy valiente y con una capacidad increíble. Yo en ese tiempo estaba haciendo también algo de atletismo, pero cuando conocí a José Luis, dije, no, yo a este chaval lo tengo que ayudarlo porque él definitivamente fue de serie y definitivamente después lo demostró en varias carreras y en los tiempos que hizo y en el tiempo que estuvo. Tan es así que todavía todo lo que ha hecho él, todavía no lo han podido homologar. Antes, otro rival invisible para los demás estaba en su contra. Su calzado no era el adecuado para la maratón. Molina me cuenta que sufrió mucho durante la carrera. Viendo el video, simplemente no se lo creo. Su cara reflejaba fortaleza y concentración pura. Yo tuve el contratiempo también que fue haber tenido que correr con unas tenis de 10 kilómetros, que son sumamente delgadas, que me golpearon intensamente y me hicieron ampollas de sangre en los dedos y plantas del pie y todo. Entonces, en los últimos 12 kilómetros principalmente yo no soportaba, o sea, cada zancada era un fuerte dolor lo que sentía en todo el pie. Otra prueba en su contra fue puesta por la misma organización. En su frente, como si fuera una carnada, la organización exhibía el carro que se llevaría a casa al ganador de la competición. Más que una carnada, parecía un juego mental. Durante toda la prueba llevaron el carro donde iba la prensa, en un camión grande, iba el carro que iba a ser el del ganador. Entonces, eso se lo llevaban al frente. Uno que iba al frente de la carrera lo iba viendo en toda la carrera. Entonces, hay que apartarlo, olvidarse de eso, olvidarse que eso es un premio, o uno de los premios. Porque si uno se pone en ese momento a pensar en eso, se sofoca y ahí es muy lógico que vaya a perder la carrera. Después de vencer a las ampollas, la presión psicológica del Gran Premio y a otros atletas, José Luis Molina encontró el último obstáculo en la calle de Los Ángeles. El mexicano Alfredo Viguera se le pegó de cerca. Un duelo equilibrado, pero ante todo muy pesado. Mi planeamiento más bien de la carrera era de la maratón, era simplemente soportar el ritmo en la punta. Sabía que estaba para hacerlo, pero mientras que fuera un ritmo de X minutos por kilómetro. No un ritmo exagerado. O sea, eso se calcula, depende de los atletas que hayan en ese momento en la prueba. De por eso, opté por quedarme un poco rezagado en el kilómetro 15, porque con él iba a ser la lucha al final. Y cuando logré sacarlo, fue apenas ya faltando dos millas, o sea, tres kilómetros. Y la distancia que logré sacar, en realidad fue muy leve. Él siempre estuvo ahí. Cuando logré sacar esa leve ventaja, pues traté de sostenerla. Sabía que él estaba ahí, en las curvas lo miraba, muy cerca. Entonces, sabía que no podía perder una respiración, porque en ese momento él me iba a pasar. Llegó el cierre y el tico fue mejor. Duro como piedra durante 42 kilómetros. La emoción se dejó ver en los últimos 195 metros. Bueno, lo primero es todos los sacrificios que se han hecho durante muchos años de entrenamiento. Tanto con familia como de uno mismo, sacrificando muchas cosas y con muchas cosas en contra también. Para nadie es un secreto que acá en Costa Rica, más en esa época, la ayuda de los endes, dirigentes del deporte, es nula, o era nula en aquel momento. El triunfo en Los Ángeles le dio a Molina un premio de 15 mil dólares y un carro último modelo. El atleta asegura que del dinero aún le queda algo. Del carro, solo el recuerdo. No, eso no lo tengo, yo no lo usé, yo lo, o sea, no era, no era de mi, para mi situación económica no era bueno dejármelo. Digamos que eso, digamos, por ahí anda todavía en alguna, algo que tengo por ahí y pues, digamos que por lo menos ahí está, ¿verdad? Uno de los históricos exponentes del atletismo nacional es también una voz autorizada. No se guardó nada al referirse a quienes hoy, con mucho mayor respaldo económico que en su época, no se han acercado a su legado. Sinceramente, antes éramos más suicidas. Pienso que ahora hay una mayoría de atletas, no todos, pero que si no los tienen chineados, no entrenan. O si no se chinean muy bien, o si esto y el otro. O tal vez si llueve y hace tormenta, no entrena. Y tal vez la diferencia es que nosotros éramos más suicidas para entrenar y para competir. Nosotros competíamos, los de mi época, mi acuerdo, y mi persona, pues competíamos a muerte de principio a fin. Ahora las carreras, no sé, hay algunos, tal vez, que le falta eso de tirarse, de no tenerle tanto miedo al dolor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!